Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien cacheperros porque en este vídeo os voy a explicar cómo podemos conseguir el logro trofeo manitas, que para ello simplemente lo que tenemos que hacer es fabricar todo lo que se puede fabricar desde el menú de fabricación y para hacerlo antes de nada tenemos que entender cómo funciona, os lo explico brevemente. Para poder fabricar necesitaremos unos diagramas y estos diagramas los iremos consiguiendo a medida que vayamos comprando armas a Duque. Algunas armas las compraremos en la tienda de Duque y otras en la tienda de los puntos extra, que es la tienda que se habilita después de pasarnos el juego por primera vez. Cuando hagamos esto, Duque y solo Duque va a tener disponibles los diagramas correspondientes al arma que hayamos conseguido y los diagramas de todo el juego son 11 y son las medicinas, las balas de pistola, las escopetas, las balas de francotirador, granada de tubo, las minas, granadas cegadoras, granadas explosivas, que son las del lanzagranadas, balas de magnum, balas de rifle y por último las balas de la pistola de cohetes. Hay dos diagramas que los vamos a desbloquear si compramos unas armas en concreto que van a ser el fusil, el WCX, que lo desbloquearemos cuando nos pasemos el juego por primera vez en la tienda de los puntos extra, es allí donde lo tenemos que comprar, y después la pistola de cohetes, que esta no va a ser tan fácil porque la vamos a conseguir cuando nos pasemos el juego en aldea de las sombras y también la tendremos disponible en la tienda de los puntos extra, ¿vale? De esta forma cuando empecemos el juego por primera vez y lleguemos hasta Duque, que lo encontraremos justo en la entrada del castillo de Dimitrescu, solo tendremos que comprarle estas armas para que se desbloquen los diagramas correspondientes. Otra cosa que debéis saber es que cuando vayamos creando objetos, estos que hemos creado se guardan para las siguientes partidas, no hace falta que sean todas en la misma partida, es decir, es un logro trofeo acumulativo, ¿vale? Por decirlo así. Lo único que nos queda por hacer es saber cuáles habéis creado y saber cuáles son los que os falta crear para procurar tener así un control y tener el material necesario para crearlo, pero bueno, que es un logro trofeo que prácticamente saltará solo aunque no lo busquéis, ¿vale chicos? Pues nada amigos, el vídeo está aquí, espero que os haya gustado, que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho y ¡Chao!